En el mundo, así como hay muchas especies de animales, también hay mucha variedad de colores, pero algo que es muy complicado de ver es a un animal albino, ya que en la mayoría de especies suelen ser contados los que existen. Animales albinos que seguro no conocías. ¿Alguna vez te ha tocado ver a una ardilla blanca? Este puede ser el animal albino que más nos impacte. Todos estamos acostumbrados a pensar en este animal y relacionarlo con un color café oscuro o café claro, pero jamás blanco. Sin embargo, las ardillas albinas son comunes. En el municipio de Kenton, Tennessee, Estados Unidos, se estima que pueden vivir más de 200, pero cada vez el número baja más, por las personas que las deciden cazar por lo extrañas que son. Otro ser vivo que sigue siendo impresionante son los cocodrilos. En general, este animal es de los más conocidos. Puede ser por lo peligroso que es, pero no muchos conocen a los cocodrilos albinos. Y la razón es porque no suelen durar vivos mucho tiempo. Su delicada piel les hace imposible hacer cosas que los demás pueden, como estar bajo el sol por horas o acercarse a una presa sigilosamente, ya que con este color se les puede detectar a varios metros. Por lo tanto, a veces se quedan sin comer más de lo que ellos quisieran. Aún así, hay algunos en cautiverio, donde pueden vivir más tiempo y mejor. Esta es una pitón normal, una especie de serpiente muy larga. Y esta es una pitón albina. No suelen crecer tanto como las normales, pero tan solo ver el color de su piel vale completamente. Al igual que los cocodrilos, estas en la naturaleza suelen durar muy poco tiempo, ya que al tener un color más radiante, no pueden ocultarse de sus depredadores y mucho menos de las personas que las cazan por lo extrañas que son. No se sabe exactamente cuántas existan vivas, pero seguro son menos de 600. Un animal que puede ser un poco más común de ver albino es al tigre. Tampoco existen tantos, pero la mayoría de los que están vivos se encuentran en cautiverio con los cuidados necesarios para tenerlos más tiempo con vida. El ser de color blanco no los beneficia para nada. De hecho, también es un problema. Cuando un animal es albino, como por ejemplo, algunos tigres, esto es por un defecto genético y es por la herencia de una copia alterada del gen que regula la producción de pigmentos. Aunque se ven increíbles, nacen con algunos problemas. El más común es que su piel se vuelve más delicada. Los conejos de por sí son animales que dan ternura, pero también los albinos, con ellos es algo diferente. Y es que es cierto que hay más casos albinos de conejos que en otras especies. Pero no hay que confundir una cosa. En los conejos pasa algo interesante. No todos los blancos que veas son albinos. Hay unos que tienen este color porque es su color normal. Sin embargo, los que sí son albinos, se pueden diferenciar porque sus ojos suelen ser más rojos y porque no comen lo mismo que los normales. Tienen una dieta. Seguro la mayoría de nosotros nos parecen animales con un color increíble, pero algo malo es que ellos no la pasan nada bien. Ya sea por sus problemas con su propia piel o porque son más llamativos de lo normal. Lo que es un problema, tanto para cazar como para que los casen. Yo soy Mr. Sabías y esperemos verte en un próximo video. Que tengas un excelente día.